Bienvenidos a mi horóscopo. Como sabéis, este es un horóscopo general en el que doy un detalle, un consejo muy general para el mes de junio. Este horóscopo es para el signo de Tauro, ¿vale? Bueno, decir de Tauro que es un momento en el que ahora mismo, sobre todo viendo las últimas semanas, cómo te has ido desenvolviendo, cómo te has ido moviendo, es un momento en el que has sabido sacar mucho provecho, has sabido jugar muy bien tus cartas, has sabido muy bien qué pasos dar, qué dirección tomar, o sea, te has posicionado de una manera muy constructiva y muy positiva para sacar provecho y de alguna manera hacer que tus ideas hayan sido muy rentables. Es un momento de mucha creatividad, de mucha concentración mental, de tener muy claro los objetivos y de alguna manera cumplirlos. Es un momento de mucho estímulo, sobre todo a nivel intelectual, por ese contacto con Mercurio. Y bueno, la verdad es que en general, pues es un momento en el que vas a sacar muy buen provecho de las cosas, vas a tener una racha de alguna manera casi sorprendente en cuanto a resultados de objetivos que tú te vayas proponiendo. Y bueno, es un momento en el que diríamos que estás especialmente centrado, especialmente concentrado y con mucha energía mental, sobre todo si tienes que hacer trabajos intelectuales, si tienes que estudiar, si tienes que sacar adelante proyectos que estén relacionados con la concentración mental y todo este tipo de cosas, pues saber que tienes una energía disponible extra y que además vas a tener aportes y aportaciones no solo rentables, como te decía, que te van a traer una retribución pues económica o práctica, sino que también vas a tener un punto de creatividad pues en alza a lo largo de este mes. Así que aprovéchalo y que tengas mucha suerte.